Una vez más el gobierno norteamericano ha intentado doblegarnos como país y desestabilizar con sus recias medidas a todo un pueblo. Pero también una vez más se encuentran con una nación de principios y con líderes de pensamiento sólido y resuelto. Agradecemos mucho la información que dio el presidente, su intervención en la mesa redonda porque nos informó, nos preparó, evita los comentarios en las calles. Y estoy tranquila y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario como cubana y miembro de este país que no se rinde. Y creo que por eso nuestro pueblo ha interiorizado también lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Porque después de esa entrevista que dio Díaz-Canel tan amplia, tanto que nos explicó, hoy hay que volcarse a las calles para que tú veas cuál es la respuesta positiva que está dando el pueblo, tanto jóvenes como adultos, militantes del partido, no militantes. Pienso que como pueblo tenemos que también apoyar a nuestro gobierno ante todas las dificultades que se plantean y ser muy sinceros, denunciar todas las indisciplinas que se cometan. Con unos 850 mil habitantes, la provincia de Granma respalda a la dirección de la revolución en la situación coyuntural que presenta el país. Salud Pública como sector priorizado protege la asistencia en los programas fundamentales, concentrando en ellos el grueso de los recursos para la atención al paciente y dando prioridad al plan turquino. Para ellos se han trazado, aparte de estas prioridades, un grupo de medidas organizativas y de medidas de aseguramiento para proteger el programa materno infantil, para proteger el programa de nefrología. Quizás en el caso del programa de nefrología tengamos que un tanto por la dispersión de los pacientes, tener que en algún momento ingresar a algún paciente de los que están sometidos al régimen de hemodiálisis en el hospital, sobre todo durante los días que dure esta contingencia, sobre todo los que están en más difíciles el acceso. La producción industrial de alimentos también se protege pese a las limitaciones con el recurso energético y la disponibilidad de combustible. Las 14 empresas del Minal acá trabajan para garantizar sin interrupción la canasta básica y otros programas de impacto. Se han adoptado un grupo de decisiones porque la producción de alimentos no se va a parar. Y hoy hay alrededor de cinco días de cobertura de combustible para recoger la leche y procesarla industrialmente. Se han adoptado decisiones entre la cubana del pan y la industria local alimentaria para salvar el pan, la producción de pan, en una o en otra industria. Como organismo estamos contribuyendo también a la transportación de pasajeros. Hemos puesto intencionadamente el transporte administrativo en función de dar al menos un recorrido o dos diarios dentro de las ciudades. Así se construye un pensamiento como país, sumando soluciones que resten los problemas. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.